Esta semana que pasó ha sido la peor de mi vida. He tenido que dormir en un hotel y solo. Quiero pedirle públicamente perdón a mi esposa, pedirle otra oportunidad. Amor, te juro que no voy a volver a ser empayado. Amor, perdóname, sé que lo que voy a decir suena amenaza, pero lo voy a hacer. Amor, quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, lo dije. Mi amor, perdóname, no me quiero justificar, pero recuerda lo que decía Daniel Peredo. Los palos son así, a veces salvan a los arqueros y a veces los perjudican. Perdóname, no sabía lo que hacía, pero la chivola sí. Perdón, digo que sí, que sí voy a luchar por ti, mi amor, mi esposa hermosa. Perdóname, amor. Como arquero tengo a veces malas salidas, trato de taparlo todo, pero soy un arquero irregular. Las jugadas difíciles las controlo, pero las fáciles no. Quiero también exigirle a Magali, la popular Ampai, porque es horrible que deje de llamar a la chica del video para entrevistarla en su programa. Ella no va a ir, no tiene nada que decir, no le gusta la televisión. Es más, fue lo primero que apagó. Arriba Alianza, arriba mi esposa, perdóname, amor.